Yo sé que tienes otro amor que ya no cuento para ti Y que hasta puedes olvidar aquel amor que yo te di Soy algo fácil de olvidar de que me vale mal decir Será mejor decirte adiós y que con otro seas feliz Hoy me abandonas sin pensar que no eres todo para mí Y no te importa mi sufrir, soy algo fácil de olvidar No guardaré rencor por ti, no puedo odiar lo que adoré Pero no vuelvas nunca a mí, porque tu amor ya lo entendí Hoy me abandonas sin pensar que eres todo para mí Y no te importa mi sufrir, soy algo fácil de olvidar Sé que tienes otro amor, pero yo no te guardo rencor Yo no puedo olvidarme cariño, de los momentos que pasé contigo, no Sé que tienes otro amor, yo lo sé Pero yo no te guardo rencor Yo quisiera odiarte, pero se impone tu recuerdo Sé que tienes otro amor, pero yo no te guardo rencor Si tienes otro cariño, que lo disfrutes de veras Porque de todas maneras, lo honesto no funcionaba Sabes bien que yo te amaba, que por ti daba la vida Pero fue causa perdida, al final todo acabó Pero bien lo sabe Dios, que no te guardo rencor Gozaste tu nuevo amor, y sé feliz en tu vida Te extrañaré, amada mía, a pesar de lo que digo Porque no se puede odiar, lo que tanto se ha querido Sé que tienes otro amor, yo lo sé Pero yo no te guardo rencor ¡Suscríbete al canal! Sé que tienes otro amor, pero yo no te guardo rencor No, no me importa, porque yo te quiero, vida mía Sé que tienes otro amor, yo lo sé Pero yo no te guardo rencor Yo te amo, te quiero, regresa, me muero Sé que tienes otro amor, yo lo sé Sé que tienes otro amor, yo lo sé Gracias por ver el video